¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que se encuentren súper bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, banda, para quienes sean nuevos en el canal, me presento, mi nombre es Julio César, pero toda la banda me conoce como Pachón. Te invito a que te suscribas y también te recuerdo que ya puedes ser parte de esta comunidad, también, o sea, obviamente suscribiéndote, pero también ya puedes ser patrocinador, dándole en donde dice unir. ¿Qué onda, banda? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un súper gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal, podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí, podrás participar en Dinámicas Conmigo. Y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video, y sin más que decir, te dejo con este video. Y bueno, banda, hoy tenemos un nuevo juego para el canal, no se preocupen, todavía nos falta muchísimo de Bloxboard, de Robile, pero, y no lo he subido, pero bueno. Pero hoy tenemos un nuevo juego que la verdad me causó muchísima curiosidad, quiero probarlo, quiero saber qué tal, cómo está. Y el juego se llama World of Magic, Mundo Mágico, para quienes sabemos un poquito, poquito, poquito de inglés. Y bueno, prácticamente el juego trata, obviamente, de que es como un tipo, más o menos tipo Minecraft, donde tenemos que explorar. Y pues vamos a ver de qué va, la verdad es que conozco muchísimo de esto, entonces vamos a ir descubriéndolo, a ver qué tal. Tal vez probablemente, y se llegue a hacer alguna serie, tal vez vamos a ver qué tal. Pero pues bueno, los dejo con este video, primer contacto de World of Magic. Y bueno, banda, ya estamos aquí, vamos a darle en jugar, a ver qué tal se pone esto. Vamos a seleccionar un archivo, archivo 1, archivo 2, archivo 3, pues bueno, obviamente vamos a seleccionar el archivo 1. Vamos a crear espalda, ¿qué es espalda? No sé qué es espalda, pero empieza una nueva aventura. Bueno, vamos a comenzar a ver qué tal nos va en esta nueva aventura. Y personaliza tu personaje, se ve que aquí vamos a llevarnos un cierto tiempo, este personaje se ve como muy malo o algo así. Pero bueno, a ver, cabello primario, vamos a ver cabello primario, vamos a ver número 9. Yo creo que lo quiero un poquito más, que sea como para esa era, ¿no? Siento que es como una, así colonial, entonces vamos a ver qué tal, a ver, sería... Aunque podría ser con una super melena, la verdad sería interesante con una melena como si fueras un super mega caballero, ¿no? A ver, esta me late, la número 30 y... Pero no, 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 esto es como que muy rebelde, yo quisiera... A ver, no, esto es como una chica, un poquito mala, creo que no, eso, a ver... Entonces, aquí tenemos mucho que elegir, chicos, entonces va a estar difícil, a ver esta, a ver... Esta, esta, este es como un guerrero, este es como un guerrero de esa época, ¿no? Pero sería un color oscuro, a ver qué tal en lo oscuro, no, yo creo que sería un poquito más rubio, un caballero rubio o café. A ver, con el café, no sé, no, 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 no sé con el café, entonces yo creo que sería un amarillo, la verdad, un amarillo, creo que le va bien, de todas formas, vamos a ver... Cabello secundario, no, color de pelo secundario, no, a ver, ahora, ojos, los ojos, vamos a ver los ojos, a ver qué podemos meterle... No, tiene que ser un caballero que sea súper guapo, ¿no? Quiero hacerlo así, que sea súper, súper caballero, a ver, a ver, uy, es que hay muchísimos... Este está genial, ¿eh? Este está genial. Así como muy malo, pero bueno, no, no, a ver, a ver. Esto que sea... Es que se ve que tenemos que ser como malos, a ver, la boca, vamos a ver. Tiene que ser... Esta, es así, así, así. Bello facial, a ver, bello facial. Yo creo que bello facial... ¡Oh! Don Quijote de la mancha, a ver. Con barba, chicos, no lo sé. Yo creo que... ¡Hostia! Podemos hablar así, ¿no? A ver, a ver, a ver. Yo creo que sin barba, me vería. Soy joven, soy un joven. Ahora sí, en color de piel. Así, perfecto. Así lo quiero, así lo quiero. No sé qué es esto de Shiktai. Ah, ya, ya, es la ropa. A ver, quiero que la ropa... No, 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 esto se ve muy, muy... No, no. A ver, quiero que se vea de acuerdo a la época, de acuerdo a esto, de acuerdo a como un Hércules. Ahora, color de camisa, la camisa me gustaría que fuera... Creo que está bien esa camisa, así como Hércules. Ahora, tipo de pantalón. Me gusta el verde, como está siendo la combinación, porque es como si fuera tipo... ¡Ah! Me gusta, es como un Hércules, entonces me parece bien. Ahora, yo creo que lo tenemos próximo, vamos a ver qué tal, chicos. Entonces, elige una magia. Ácido, ceniza, cristal, tierra, explosión, disparar, vidrio. ¡Wow! Se ve que hay muchas cosas acá. Variaciones de colores. Rubí, piedra solar, citrino, esmeralda, zafiro, amatista, turmalina. O sea, hay muchas cosas, ¿eh? Que podemos hacer en la ceniza, cristal, tierra, explosión, ácido, disparo, vidrio. Yo creo que... Ah, no sé cuál me podría con magia de cristal. A ver. Ceniza. Ah, magia. Todas las mágicas, todas las mágicas tienen alrededor del mismo poder. A ver. Y magia de cristal. ¿Qué será la magia de cristal? Variación de rubí, rubí. A ver. Tierra. Suelo, piedra. No, explosión. Explosión. Disparar. Yo creo que sería como de fuego, ¿no? Me pretendo que podría ser de fuego. Vamos ahora sí. Vamos a arriesgarnos. Bien. ¡Ah! Y había más. No me di cuenta que había más que podías deslizar, pero había más. Bueno, en fin. Somos unos guerreros. Elige el nombre de tu personaje. Arap. Arom. Abadia. Abi. Abi. Abdel. Abdon. A ver. Abdul. Ja, ja. Abdul. Abdul. Va a ser Abdul. Vamos a ser Abdul. Despierta en una ciudad natal. El gran puerto oriental llamado Iron Port. Eres joven y recientemente has descubierto que puedes usar la magia. Bien. Creo que vamos de acuerdo entonces al papel. Como me lo cree. Ahora que estamos acá. Vale, vale, vale. Uh, la, 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 la. Nivel 1. Salud. 100. Energía mágica. 100, 100. Resistencia. 80. Bien. Puerto. Bienvenido a World of Magic. Bien. Vamos a esperar a que traduzca. Ya saben que nuestro inglés está pésimo. Este es un RPG de mundo abierto donde el objetivo es convertirse en uno de los magos más poderosos. Ya no vi que decía, pero bueno. Imagino del mundo o del pueblo. Este tutorial le enseñará mecánicas importantes en el juego. Como los enlaces de teclas para la creación de poderes. Primero vamos, primero empecemos con las teclas. Es que está difícil, eh. Para movimiento. Ya tenemos de movimiento. Ya lo tenemos, obviamente. Puedes mover más rápido con el Spring. Ah, vale, vale, vale. Que para nosotros es con Control. Esto es de poder, eh. A ver. Puedes moverte. Ah, ya, ya. Sale, vale. Nos podemos mover rápido, chicos. Aquí estamos moviéndonos muy rápido. A ver. Sale, sale. Dale una oportunidad. Ok, ok. Spring alrededor. Bien. Tenemos el Spring. A ver, a ver, a ver. No. Ok. Una pista. ¿Dónde estará esa parte verde? Uy. Tiene poder ese... Ahora tenemos que buscar algo verde, chicos. No sé dónde estará eso verde. Está el banco aquí. Imagino que podemos hacer muchas cosas. En cuanto a... A buenas cosas, a malas cosas. A ver. Ya estoy cansado. ¿Dónde estará lo verde? No lo veo. No lo veo. Por ningún lugar veo lo verde. Eso es mensajes, ¿no? Mensajes. Última actualización. Consejos de magia. Argumento. Eh... Bandeja de entrada. No hay nada acá, chicos. Mira alrededor para ver un círculo verde. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Bien. Está a... Casi 1500 metros. Acepta su búsqueda. Ok. Vamos a ver qué tal nos va aceptando la búsqueda de esto. Vamos corriendo. Pero ya nos agotamos. Vamos a caminar. Uf. Se ve. Me encanta. Me recuerda mucho que... Me recuerda muchísimo a Legends of Zelda. Está súper. Ahorita por el momento no voy a... Rolear. Porque desconozco todo. No conozco a nadie. Entonces, este... Pues vamos en plan de búsqueda. Ahorita en plan de búsqueda. A ver qué tal. Por lo menos vamos a ver esta misión. Porque se ve que las misiones son muy largas. Lo cual me encanta. Le da súper toque mágico a esto. Y pues somos un buen guerrero. No sé si se vea mejor. No puedo ponerlo en primera persona. Lo máximo es hasta acá. Por si se preguntaban. Hasta aquí nada más. Bien. Llegamos a... No, todavía nos falta mil metros, chicos. Ve que el mapa está enormemente grande. Gigantesco. También eso se agradece. Ahora vamos a saltar 700 metros. Se me acaba la resistencia. Tengo poder activos y poder de fuego. No sé si era la mejor opción usar el poder de fuego. Pero bueno. Listo. Tenemos que hacer el tutorial, obviamente. Acá hay uno. ¿Podemos pasar? Me imagino que sí. Bien. Estamos aquí. No, no, no. Es acá, no es acá. Esa es una aldea, chicos. Creo que me metí una aldea que no me debía de haberme metido. Pero bueno. Lo siento, lo siento. Es una aldea. A ver. Y tengo que pelear. Obviamente que aquí se va a ver peleas. Se va a ver enfrentamientos. ¿Cómo brincaba con T, no? Eso. Uh, 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 la, la. ¿Será acá? No sé si es adentro. Vamos a probar. No, no. Creo que no sea ahí. Me recuerda como el salto como si fuera este Dragon Ball, ¿no? De que brincas. A ver. Vamos para allá. ¿Dónde puedo entrar acá? Creo que es acá, ¿no? Es acá. Sí, es acá. ¿Puedo brincar acá? No sé. A ver. Sí, es acá adentro, chicos. Es aquí adentro. Aquí estamos. Bien. Necesitamos con... Haga clic para chatear. ¿Ok? Bien. Frederick. Hola. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Necesito algo? A ver. Eh. Tatatatatatán. Que se traduzca, por favor. Rápido. A ver. Vamos a leer. ¿Qué dice? ¿Qué dice, chicos? Ahí. No sé si lo puedo... Si lo voy a subir al audio, creo que sí. Bueno. No puedo encontrar mi papeleo. Supongo que lo perdí. Hoy temprano, mientras iba caminando al trabajo. ¿Puedes ayudarme a buscarlo? Puedo darte una recompensa si la encuentras. Tenemos que encontrar... Ok. Aceptar. Ok, ok. Sí, sí. Te lo acepto. Sí, sí, sí. Lo siento, lo siento. Creo que me tardé. ¿Esto es algo? A ver. Me tardé. Me tardé en responder. Sí, sí, sí. Te lo voy a aceptar. Claro. A ver. Tradúcelo. Escríbelo. Ahí está. Sí, aceptar. Listo. Bien, misión aceptada. Tú has aceptado la misión. Ahora, gracias. Estaré por aquí si te arreglas para encontrarlo. Chicos, tenemos una misión. ¿Quieres buscar un papel? Tienes una búsqueda. Siga las instrucciones que se le han dado y completarlo. Puedes mirar a tu alrededor y encontrar marcadores de misión que te pueden ayudar si te pierdes. Ok, ok, ok. Ahí vale, vale. ¿Es acá? No sé si es allá. Creo que es por allá. ¿Vamos a salir? Bien. No sé si... Aquí está. Algo encontré acá. Creo que es esto, ¿eh? Los papeleos. A ver. ¿Cómo lo puedo agarrar? Bien, tenemos el papeleo. Estaba muy cerca y acá hay un cofre. Que no sé qué sea ese cofre, pero vamos a acercarnos. Cofre. Ahora haga clic para abrir. Tesoro recogido. Vale, encontramos un tesoro, chicos. Bueno, nos fue bien. Ahora vamos a acercarnos. Me está ahogando. Bien, ya tenemos acá. Ahora sí al señor. Vamos a darle. Ey. Eso es mío. Gracias. Subes de nivel. Subimos a nivel 3. Uy, muy rápido. Bien hecho. Completaste la misión y obtuviste algo de experiencia. Está bien. Está bien, está bien. Esto es súper. Te daría una recompensa. No, aquí tienes. Ahora, piérdete. Bien. Ok. Nos vemos, señor. Muchas gracias. Por la recompensa. A ver qué dice ahí. Tutorial. Y ese es el final del tutorial. Espero te hayas ayudado a tener... A ver. Tu aventura comienza. Listo, chicos. Ya estamos ahora sí en la aventura. Wow, demasiado lejos. Emplema concedido. ¿Podemos atacar a esa gente? Me imagino que sí. Por el momento no. Porque está todo genial. A ver. Voy a poner. ¿Quién os seréis el más fuerte de aquí? Obviamente tengo que hablar así. Me encanta, ¿no? A ver, pistas. Los magos oscuros se pueden encontrar en áreas aisladas de todo el mundo. Te atacarán si no tienes mala fama. Entonces, aquí va a haber personas buenas, va a haber personas malas. Entonces, la península oriental... Chicos, me estoy alejando. Me estoy alejando. Me estoy alejando. Me estoy alejando. Y esto se pone... Uh, complicado. ¿Cuánto? Se pone divertido. Me está gustando muchísimo. Me está gustando. River Bire. ¿Tenemos para ver el mapa? ¿Qué tan grande es el mapa? Creo que no. A ver. ¿Qué es esto? Mapa de... Mayus. No. No me diga... No. River. Nosotros estamos acá. En River. Área abandonada. Aquí nos pueden atacar. Puerto de hierro. O sea, y hay más zonas. Que creo... Sí, hay más zonas que se pueden... No, 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 no. Vamos a ver el mapa, chicos. O... 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 O conforme voy avanzando. Creo que el mapa se puede hacer súper más grande todavía. Hay mapas que explorar probablemente. O apenas lo están poniendo. Entonces, eso me ha encantado. A menos me ha gustado este juego. Está genial. Y bueno, antes dejaremos hasta aquí este video de hoy. Primer contacto de este mundo mágico. World of Magic. Que la verdad me ha parecido muy interesante. Yo creo que se puede venir una serie también interesante en cuanto a esto. Búsqueda. Hacer las tareas. Todo lo que tenga que ver. Pero aparte que se viene o se ve que hay un buen rol. Y eso saben ustedes que me encanta muchísimo. Si les gustaría que hiciera una serie pongan abajo en los comentarios que si les gustaría que hiciera la serie. Regálenme un super like para así saber que también apoyarían pues esta serie. Y pues sin más que decir. Yo me despido. Nos vemos en el próximo video. Cuídense muchísimo. Bye.